¡Buenas a todos! Aquí del Rubiqueo y hoy os voy a enseñar un puzzle muy interesante llamado Perplexus. Seguro que ya conoceréis mi pasión por los cubos que tienen las pelotas, ¿no? Por ejemplo, el Babylon Tower o bueno, estos cubos que tengo aquí en el fondo. Pero bueno, los apartamos y hoy os quiero enseñar el Perplexus, que bueno, te viene con un stand, ¿no? Parece que fuera con un cubo de Rubik, ¿no? Perplexus, si se enfoca, aquí lo tenemos. Y bueno, aquí tenemos el puzzle, es inmenso. Y bueno, parece Saturno, ¿ves? Que tenemos este anillo como si fuera, bueno, Saturno. Y aquí ponemos Perplexus, abajo que ponemos lo mismo. Y aquí tenemos, bueno, el inicio, que ponemos Start y pone 1, 2 y 3. Y bueno, lo que es esto es un laberinto en tres dimensiones. Hay una pelota, ¿escucháis? Y tenemos que conseguir llevarla desde el puesto número 1, que no sé si va a poder ver en la cámara, pero pone un 1 aquí dentro, hasta el número 100, que bueno, está ahí dentro. ¿Veis? Está C lila, pues aquí dentro, aquí está el 100. Hay que llevarlo de aquí hasta aquí. Y hay que atravesar todo este laberinto, que bueno, es impresionante. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, primero hay que colocar la pelota en el 1, en el 2 o en el 3. Depende, si quieres empezar desde el principio, vas al 1. Bueno, la puerta 2 te lleva hasta el puesto 29, diría. Y el puesto 3 te lleva hasta el puesto 59, que lo pone aquí, ¿lo veis? Por lo tanto, si ya has llegado a 59, pues puedes empezar por el número 3 y así, pues no te equivocas tanto. Así que bueno, ahora vamos a colocar la pelota que aquí aparece en el número 1. Aquí la tenemos, a ver si enfoca. Muy bien. Y la tiramos. Y ahí pone 1, ¿lo veis? Aquí la pelota está en el 1. Y llegamos, y giramos el puzzle, y llegamos. Y bueno, ahora tendremos que girar todo el puzzle para revelar otro camino, ¿veis? Ahora la metemos por aquí, y llegamos al puesto número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si la pelota no puede subir, ¿no? Está afectándole la gravedad. Bueno, pues si giramos el puzzle, ya no se convierte en una subida, sino en una bajada, ¿veis? Y así vamos dirigiendo la pelota por ese laberinto, ¿veis? La giramos por aquí, las luces de la habitación, ¿ves? Así. Y seguimos el laberinto. Vamos a seguir un poco más para que veáis qué niveles podemos llegar, ¿veis? Ahora no se ve mucho, pero creadme que es por aquí. A ver... ¿Por dónde es ahora? Ah, vale. Hay que seguir por aquí, ¿veis? Ahora hay que hacer este movimiento de muñeca, y aparecerá la pelota por este lado. Ahora hay este círculo otra vez. A ver... Es un poco lioso en cámara, ¿no? Pero en persona es muy divertido de jugar. Ahora hay que caer aquí, y luego nos tiramos. Muy bien. Y luego llegamos a una parte muy divertida. ¿Veis? Aquí hay como un barranco que la pelota lo pasa. Ahora hay que hacer este giro. Por aquí lo vemos. Y pasamos el barranco por el otro lado, por encima. Es increíble este diseño que han hecho, ¿veis? ¡Oh! No, se me ha caído. Bueno, pues nada. El truco ahora es volver a empezar. Pero bueno, yo voy a empezar por el lugar 2, para que veamos un poco más del recorrido. A ver... Es por aquí. ¿Veis? El 2 empieza aquí. Nos tiramos por aquí. En el número 27. Aquí la tenemos la pelota. ¿Veis? Aquí está. Es increíble como no se cae, pero bueno, es muy interesante este puzzle. Aquí estamos. Y hay una parte muy, muy especial. Vamos a verla. Llegamos al puesto 29. Nos tiramos. Ahora hay que poner el puzzle en esta posición. No vemos la pelota, pero bueno, yo sé que lo estoy poniendo correctamente. A ver... Exacto. Bueno, la he caído. Voy a volver a intentar, porque esta parte es muy interesante. Vamos a ver un momento. Aquí estamos. ¿Vale? Lo tiramos por aquí. Bueno, bueno, bueno. Última vez, porque si no, no lo vamos a hacer nunca. A ver... Esta parte os la quiero enseñar porque es muy chula. A ver, aquí estamos. Muy bien. Con tranquilidad, sin prisas. ¿Vale? Estamos aquí en el 29. Nos tiramos. Para adelante. Muy bien, lo he conseguido. Vais a ver ahora la pelota pasar por el puente. ¿Veis? Mirad que chulo. Y muy delicado. Llegamos por aquí. Y vamos a caernos... Bueno, vamos a caernos. Y nada. Y voy a enseñaros un poco de la última puerta. Porque también tiene cosas muy interesantes. Vamos a ver. La puerta número 3. Que nos deja por aquí. Aquí tenemos una C muy complicada. Porque es muy fina. Ahí estamos. Y ahora viene una parte muy interesante. Entramos en la espiral. ¿Vamos a verla? Aquí estamos en la espiral. A ver, un momento, no. Por el otro lado. Ahí. La pelota ha caído en el cubo este 66. Y ahora habrá que tirar la pelota al otro lado de la espiral. Vamos a verlo. Aquí está la pelota adentro. Y la tiramos fuera. Y seguimos la espiral. ¿Vale? Bueno. Y la pelota se ha caído otra vez. Pero bueno. Este es el puzzle que os quería enseñar. El Perplexus. Aquí lo tenemos. Esta es la versión original. Si os gusta, esta es la que tenéis que comprar. Hay otra que se llama Perplexus Epic. Y que bueno. Es todo de color azul y blanco. Y tiene escalones. Tiene toboganes. Y tiene 125 retos. Este tiene 100. Y la verdad es que ya es muy complicado. Lo he resuelto. Lo he conseguido una vez solo. Desde el principio. Y varias empezando por la parte 3. Así que nada. Un puzzle muy interesante. Que te... Bueno. Que te... Que te desarrolla mucho pues estas imágenes en tres dimensiones. Y también. Pues desarrolla un poco más el pulso y la habilidad de las manos. ¿No? Así que nada. Aquí está el Perplexus. Un cubo muy interesante. Le vamos a dar unas vueltas. Y acabaremos aquí el vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el Perplexus. Que aquí aparece de nuevo. Y aquí estaremos como siempre. Del Rubique.